Aaaaaaaah Chimueña Babadit Chibaba Chimueña Chimueña Aaaaaaa Qué tal? Bueno Pues ya he visto El Rey León esta película live action de Disney que pues ya hemos tenido películas como La Cenicienta que es una película que pues me gustó, no estuvo mal. Hemos tenido películas también como El Libro de la Selva que está dirigida por John Favreau, que es el mismo director que dirige esta película, Rey León. Y bueno, El Libro de la Selva es una película que no me terminó de convencer. A nivel visual, a nivel técnico, la película está muy bien, pero yo creo que lo que era la esencia de la película original, pues carecía mucho. También hemos tenido películas como La Bella y la Bestia, que es una película que en lo personal a mí me encanta. A mucha gente no le gustó, pero a mí me encantó. Era una película adaptada prácticamente plano por plano, la película original. Y a mí me encantó. Otras películas como recientemente Dumbo, que se estrenó en marzo, que tiene la reseña y pues la verdad no me gustó. Se tomaron muchas libertades, el director Tim Burton tomó muchas libertades para esa película y pues no me gustó. Y Aladdin recientemente, que está dirigida por Guy Ritchie, que pues la verdad a mí me sorprendió mucho para bien y me gustó mucho. Y ahora pues nos traen la adaptación de mi clásico favorito, que bueno, justamente los dos trailers, las dos video reacciones de esta película, bueno, de live action, han sido los dos videos con más visitas que he tenido en el canal. Curiosamente, con más o menos 300 y tantas visitas. Porque pues no sé, realmente a mí esta película para mí significaba mucho. Porque como digo, el clásico animado, crecí con él, es mi clásico animado favorito, es mi película animada favorita y una de mis películas favoritas de todo, de toda la vida. Entonces, pues bueno, como digo, esta película está dirigida por John Favreau, el que ha hecho películas como Iron Man 1, como y recientemente, bueno, creo que fue en 2016 que salió El Libro de la Selva. Y ahora nos trae esta El Rey León, que en el reparto tenemos a Donald Glover como Simba, tenemos a Beyoncé como Nala, también James Sir Jones, que él fue también el que le dio voz a Mufasa en la película del 94, aquí lo volvemos a tener. Tenemos también a Sir Royan como Pumbaa, a Chiwetel Eiffel, quien le da la voz a Scar, en la película del 94 se la daba Jeremy Irons, aquí pues se la da este actor, Billy Eichner como Timon, John Oliver como Sasu y bueno, entre otros. Debo decir que pues esta película, si recientemente han estado al tanto pues de noticias, a mí que me gusta esto de, pues cuando salen las críticas, cuando salen, sobre todo no sé eso que muchas personas, aunque es un portal que a mí no me gusta, que es Rotten Tomatoes, no me gusta ese portal porque muchas veces pues la mayoría de las veces no concuerdo con lo que califican y pues esta película la calificaban muy mal. Actualmente tiene más o menos, no he revisado ahorita, pero la última vez que revisé tenía como un 56%. La han destrozado los críticos. Debo decir que esta película no es una mierda. No está a la altura del clásico original, obviamente, pero es una buena película y a mí la verdad me ha encantado, me ha gustado mucho y pues aquí debo de resaltar las cosas buenas. ¿Qué tiene cosas malas? Pues sí, pero bueno. Para empezar, yo creo que lo que más se resalta, ¿no? A nivel técnico, la película es sublime, es fantástica, es increíble la tecnología, cómo ha avanzado, cómo está hecho todo, porque todo, todo, todo está prácticamente hecho a computadora. Es verdad que puede haber momentos en los que se note un poco, pero eso sí, pues estás muy atento y muy quisquilloso viendo. Pero si no, yo creo que se ha hecho un trabajo fabuloso de Jon Favreau. Ha recreado un mundo maravilloso y pues eso es mucho de agradecer. También en esta película tenemos nuevamente a Hans Zimmer y a, bueno, sobre todo a Hans Zimmer, quien trabajó en el clásico del 94. Y aquí pues tiene algunos arreglos, hace algunos arreglos diferentes a las canciones y a la banda sonora. La verdad es que está muy bien porque, sobre todo yo creo que es como un actualizarse a las nuevas generaciones. Y pues no es que empeore la banda sonora. Yo creo que la... le ayuda mucho a la película porque la banda sonora de Rey León es maravillosa. Y aquí nuevamente el vivir esta película en el cine con la banda sonora y con... pues lo que estás viendo es increíble. La primera escena que es cuando la presentación de Simba, que es prácticamente igual al original con esa música de The Circle of Life. O sea, te emocionas, te... te entra el... yo qué sé, el... la nostalgia. Te toca la nostalgia muy fuerte y es imposible no emocionarse. Esta película claramente toca en todos los sentidos la nostalgia con todo lo que pasa. No es una película que sea plano por plano igual a la original, pero bueno... en estructura y en guion pues es prácticamente igual. En la película del 94 era de una duración de 88 minutos y esta película tiene 118 minutos. O sea que tenemos media hora más de metraje. Esto se aprovecha para poder, no sé, explicar ciertas cosas que la verdad ayudan a la tarma. También para poder, no sé, ver o darnos momentos en... en algunas escenas para visualizar el... los escenarios, los animales. Y esto también está muy bien porque... en ciertas formas parece hasta un documental. Vamos viendo... vamos viendo los animales. Y... pues bueno, esto... la verdad es que me encanta. Me encanta explorar este mundo. Hablando de los personajes... todos los personajes... están fantásticos. Yo creo que cuando entran Timón y Pumba obviamente se roban el espectáculo. Es un... es un... punto cómico de... de la película. Y son personajes entrañables que... que como en la original en... eran increíbles, súper divertidos, pues en esta película igualmente. Incluso le quitan un poco de protagonista a Simba. Es así. Pero... o sea, cada vez que salen... desde el primer momento cuando ahuyentan a... a los... los pájaros esos... cuando... pues las canciones Hakuna Matata... es increíble. O sea... todas las canciones... me han encantado. El... I Just Can... Wade... Be The King... no tiene tanta fantasía porque pues aquí se quiere ser más realista. Pero... la manera en que lo manejan yo creo que está fantástico. También la... el... el número de Scar... eh... está... está muy bien. A mí me ha encantado mucho. Es una manera más... por así decirlo como más realista también. Un poco más cruda. Más... eh... incluso diría de... pues no de terror pero es que... ese lugar, el cementerio de elefantes... cementerio de elefantes... con las hienas... eh... con las hienas... eh... te da cosa eh... jeje... y el número de Be Prepared... la verdad aquí lo han... lo han cambiado. Pero... es un cambio que... le hace muy bien a la película. porque Scar está fantástico. El trabajo de este... de este actor, el... Chewetel Ejifor... la verdad es que... le da un... un diferente matiz... que no hace que el personaje sea diferente. Pero... la verdad es que... Scar... me ha encantado. Eh... está... bastante bien hecho. El león, pues... más delgado. más... eh... más deteriorado. Incluso... si no me equivoco, hay un momento en el que se le ve sentado que... hasta se le pegan las moscas y le acercan. Y... pfff... de verdad... está increíble. Eh... el trabajo de James R. Jones... pues qué decir... en el... en el clásico original pues ya lo hemos visto. Es fantástico. como Mufasa. Y pues... me encanta. Mmm... pues aquí la verdad... dar spoilers... pues la verdad es que... no sé qué tanto se pueda decir porque... como digo, es prácticamente igual a la película original. tal vez... eh... debo decir que... hay momentos en los que sí... eh... sobre todo al principio yo creo que es un poco difícil... el... creerte que... pues los animales hablan, ¿no? que estén hablando, que canten... y pues... eso también entra en lo que... puede ser los puntos malos, que pues claramente pues... es la... la falta de expresividad de... en la película. Hay momentos en los que... si se... yo al menos... eh... si lo noto de... de esta forma que... yo me lo creo... en que los animales tengan expresividad... cuando hablen, cuando... sufren... pero... si hay momentos en los que es un poco... un poco difícil... por ejemplo... la muerte de Mufasa... que es un momento súper trágico... eh... y nos... cuando vemos en la película original... el plano de... de... Simba... gritando... noooo... cuando va cayendo Mufasa, ¿no? que... que lo... mata Scar... en esta película también es un... noooo... pero aquí es nada más como... no... ya... lo quitan... o sea... es como... pues cosas que... la película tiene limitaciones... en... en este aspecto... porque obviamente no puede... haber... tanta expresividad como en la película animada... porque en la película animada pues... es... animación... eh... pueden... incluso darle a ciertos rasgos... humanos... y eso es mucho más fácil... aquí... la verdad es que Jon Favreau... se ha arriesgado mucho... yo aplaudo esto... porque... creo que... ha sido muy arriesgado en esto... y... creo que incluso ha aprendido de su error... del libro de la selva... porque ahí las canciones eran súper sosas... y... no tenía nada de la magia de Disney... y aquí... la verdad a mí... me encantan las canciones... y creo que es... totalmente... la esencia de Disney... entonces... por ahí... vamos bien... eh... otros puntos buenos que... podría decir... eh... pues como digo... las canciones... están muy bien... eh... hay un... un número... de Beyoncé... que... han hecho para la película... se llama... Spirit creo... eh... la verdad el tema no... no está mal... es más... como... más popero... más a la actualidad... pero lo más en un momento... que la verdad no... no te saca de la película... para nada... y está... el tema... no está mal... a mí... no soy tan fan de Beyoncé... pero... el tema está bien... eh... y bueno pues... a nivel de ritmo... la película... como digo... meten más cosas... pero... en ningún momento... se hace pesada... eh... nunca te aburres... pues obviamente... con los temas... eh... y todo lo que está pasando... yo en ningún momento... me llega a aburrir... eh... también... hay algo... que meten... que tiene que ver... con Rafiki... que... eh... eso es como que... eso no me gustó mucho... que tiene que ver algo... con un mechón de... de... cabello... de cierto personaje... para poder hacer algo... que pasa en la... en la original... esto... como que no me termina de convencer... como que es un poco conveniente... lo que pasa... ya cuando la vean... sabrán de lo que hablo... eh... pero este es un momento... que la verdad a mí... no me... no me gustó tanto... debo... debo admitirlo... eh... las cosas que puedo decir... que no me gustan... algo que ya lo dije... que... pues por ejemplo... que no hay tanta... expresividad de los personajes... en ciertos... momentos... hay otros momentos... en los que yo me la creo... de verdad... yo... yo estaba... enganchado totalmente... a la película... eh... y pues bueno... que otra cosa podría decir... que no me gusta... es que realmente... al ser mi clásico animado favorito... es un poco... difícil... el no sentirte... atrapado por... por esto que estás viendo... obviamente... como digo... la película no es perfecta... para mí el clásico animado... El Rey León... la... la original... para mí es una película perfecta... esta película no lo es... pero... creo que es un... gran homenaje... y... respetan totalmente... la película... respetan totalmente... a los personajes... respetan totalmente... de su esencia... y... para mí esto... hace que la película... ya por sí sola... sea maravillosa... eh... muchos decían... que la película era innecesaria... para mí no lo es... es totalmente... necesaria... eh... a lo mejor... los niños que... ahora crezcan viendo esta película... pues... podrán ver también la otra... la original... con la que nosotros crecimos... o sea... a lo mejor para estos niños... esta película sea con la que ellos crezcan... y... pues yo no veo el problema en esto... obviamente la otra es... una joya... pero... bueno... bien... volvemos a vivir momentos... no sé... como... pues la muerte de Mufasa... que... a quién no... le... marcó la infancia de ese momento... y aquí... pues volverlo a vivir... realmente... desgarrador... o sea... hay un momento nada más en el que lloré... pero... bueno... eh... la película es súper emotiva... si les gusta la película de... original... yo creo que... esta película... les va a gustar... no sé por qué... la crítica ha sido tan dura... con esta película... si es porque... otras películas... también de... la distribuidora de Disney... como... puede ser... de la parte de Marvel... que ya sabemos... que... muchas veces... las críticas no son... no... no tienen sentido... que aprueben películas como Capitana Marvel... y no sólo que las aprueben... que les den un... un... porcentaje tan altísimo... como Capitana Marvel... como Spider-Man Far From Home... o sea... estas mierdas... que de verdad... a quien... a quien le guste... a quien les gusten estas películas... no tengo problema... y lo respeto... pero... que no me vengan a decir... que estas películas... son oro... y que una película... como esta... como El Rey León... que para mí... es súper arriesgada... eh... está jodidamente... bien hecha... súper bien hecha... y... pues que es un regalo... para los fans de... a los que crecimos... con El Rey León... que no nos digan... que esto es una mierda... por favor... o sea... de verdad... es una incongruencia totalmente... entonces... no sé si esta película... pagó los platos rotos... porque decían... no... bueno... si aprobamos esta película... y le damos... una calificación súper alta... pues a lo mejor... la gente se nos viene encima... tampoco creo esto... porque... no sé... no estoy tan seguro... a la mayoría... de las películas... si no es que a todas... tienen prácticamente... un porcentaje... extremadamente alto... si no me equivoco... El Libro de la Selva... también tenía un porcentaje... extremadamente alto... y pues la verdad... como digo... esa película... no sé... a lo mejor hay gente... a la que le encanta... pero a mí... no me... no le gusta... demasiado... pero bueno... eh... yo creo que esta película... fácilmente puede ir a los Oscars... no a mejor película... pero sí a efectos visuales... y... de verdad... eh... los efectos visuales... eh... el nivel técnico de esta película... es... impecable... entonces... pues bueno... eh... era un poco... para mí fue un poco difícil... darle una nota a esta película... lo venía pensando... todo el camino... que venía para acá... eh... de hace dos horas... que vengo de ver la película... y... pues bueno... eh... para mí la película... es de un... ocho y medio... entonces... pues bueno... si les gustó el vídeo... pueden... regalarme un like... suscribanse... si no están suscritos... compártanme el vídeo... y... nos vemos... adiós... y... Hakuna Matata... se me olvidaba... saludos a mi amigo... Alan... eh... te mando un saludo... Alan... eh... amigo... eh... ya casi lo olvidaba... pero... bueno... un saludo... un abrazo... y espero también disfrutes mucho la película... como yo la he disfrutado... nos vemos... oh... oh... oh hola... oh... ya... oh... ah... eh... ¡Oxale!